Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención